Buenas noches pueblo de Venezuela, hoy es viernes en la noche de vivienda y comuna, estamos en la nueva comunidad socialista Monterrey, esto es un campamento de pioneros del movimiento de pobladores y pobladoras. Hace un par de semanas las primeras viviendas del movimiento de pobladores en Caicachí, La Vega, hoy estamos aquí en Monterrey celebrando la culminación de las primeras 24 viviendas, de un total de 152 viviendas ubicadas en esta nueva comunidad socialista. Aquí me acompaña Iraida Morocoima, que es una de las lideresas del movimiento, aquí está Richard, uno de los pioneros, aquí está la hermosa Jazmín, que con sus ocho meses, con su barriga de ocho meses, y Jonathan. Y además nos acompaña, tenemos el honor aquí de estar acompañados por Ernesto Villegas, recién designado ministro para la transformación revolucionaria de la Gran Caraca. Bienvenido Ernesto a estas jornadas extraordinarias de entregas de viviendas. Bueno, nosotros vamos a ir a, vamos a hacer un breve recorrido, algo tenemos que mostrar de esta maravilla, vamos a ir pasando por aquí, venga, se acompáñenme. Esta es una vivienda de 80 metros cuadrados, ¿cierto? 80 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños. Bueno, mira, aquí tenemos la habitación principal, esta habitación principal es bastante amplia, esto es como el doble del cuarto donde yo duermo en mi casa. Aquí tiene su respectivo baño, vamos a seguir rapidito por aquí, por el pasillo, aquí tenemos a mano izquierda una de las habitaciones, al final tenemos otra de las habitaciones y el segundo baño. Aquí tenemos pues una vivienda espaciosa, si nosotros no lo estuviéramos viendo, no creeríamos que esto lo construye el poder popular. Bueno, sí, tenemos ya tiempo mostrando la obra extraordinaria de la que es capaz el pueblo venezolano, el pueblo organizado de Venezuela. Bueno, aquí tenemos una muestra más. Nosotros vamos a darle la palabra a la pionera, Jazmín, para que nos cuente, Jazmín, un poco, bueno, de lo que ha sido todo este proceso constructivo, que como ya sabemos en el caso del movimiento de pobladores y pobladoras, consiste en la autogestión, Jazmín, pero cuéntaselo al pueblo de Venezuela. Buenas noches, ya como dijo el ministro, mi nombre es Jazmín y como lo recalcó, este es un proceso de autogestión. Tratamos y hacemos el mejor esfuerzo de construir nosotros mismos con ayuda de personas que ya saben nuestras viviendas. Como ya se dice, autogestión significa participar para la elaboración de nuestras viviendas dignas. Feliz, le damos la bienvenida a todos. Es un sueño que vemos cumplido. Agradecemos a nuestro comandante por verlo así, porque fue el que nos ayudó. ¿Qué otra cosa le puedo decir? Netamente orgullosa de mi proyecto, somos 152 familias que conformamos esta comunidad como tal. En el 2010, nuestro presidente expropió el terreno para nosotros comenzar con nuestro proyecto como tal, que teníamos mucho tiempo elaborado. Orgullosos y como yo, se sienten todos mis demás 151 familias aparte. Muy, muy, muy agradecidos por todo lo que estamos logrando y todo lo que estamos construyendo con nuestras manos y con ayuda del gobierno. Muchas gracias, Jazmín. Diez años, tiene diez años, tiene esta comunidad luchando por lograr esto que estamos viendo hoy aquí. Ernesto, es tamaña tarea la que tiene por delante, vas a tener por supuesto todo nuestro acompañamiento, estamos seguros que también todo el apoyo al pueblo organizado, pero bueno, compártanos. Ernesto. Gracias, Reinaldo. Bueno, felicitaciones a Jazmín, a Iraida, a Richard, a Jonathan, a todo el movimiento de pobladores, al campamento de pioneros. Estas viviendas tienen una cualidad particular, que son hechas por las manos del pueblo para el pueblo mismo. No hay un contratista, no hay un capitalista de por medio. Le hemos arrebatado a la lógica del capital este suelo urbano para darle techo, vivienda, hogar, hábitat, vivir viviendo a los seres humanos, a los ciudadanos que han estado reclamando durante muchos años su segregación, su exclusión. Son los pobres de los pobres, que tienen tanto derecho como cualquiera a vivir en esta ciudad. No pueden estar condenados eternamente a ser empujados a las faldas de los cerros y a los bordes de las quebradas. Son seres humanos que tienen derecho a la ciudad plana, a la llamada ciudad formal. No hay que establecer distingos entre unos y otros, somos seres humanos idénticos, con igualdad de derechos e igualdad de deberes. Y ellos tienen la particularidad de que han contado con el apoyo de la revolución bolivariana para construir sus propias viviendas. Yo los conozco, he visto su milimétrica organización. Tienen que tener un método organizativo muy estricto, disciplinado, para que nadie trabaje más que nadie ni menos que nadie. Y además para que nadie reciba antes que nadie, ¿verdad? Aquí estamos mostrando estas viviendas y serán entregadas finalmente cuando estén todas completadas. Y el método organizativo hace que amen cada milímetro del cemento, de las cabillas, de la pintura, de la grama, del espacio público que tienen aquí. Lo aman como si fuese chura suya, porque en efecto fue chura suya. Yo los felicito. Mi apoyo, mi respaldo a estas iniciativas y vamos a trabajar de la mano de los campamentos de pioneros, del movimiento de pobladoras y de todo el pueblo organizado. Muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, desde esta porción, desde este pedazo de territorio de Baruta, recuperada por el pueblo y para el pueblo venezolano, despedimos para todo el pueblo.